Ya es 2 de noviembre. Oiga, esto se acabó. Hoy es... Esto no fue más. Hoy es el famoso día de los muertos. Qué miedo, qué miedo, señores. Vieron los alientos de Halloween y se encuentran con este día. Nos vamos a tomarlo de una manera muy informativa y vamos a hablar de esta eventualidad en la vida, de este momento tan difícil para todos los seres humanos, pero donde para muchos es un final, para otros es un comienzo. Exactamente. En muchas ocasiones nosotros, por supuesto, en estas circunstancias de lamentables pérdidas, nos ponemos muy tristes, sufrimos en algunas ocasiones de depresión y en algunas personas no se supera aún esa pérdida de los familiares, de los seres amados o hasta incluso de los animales. Lo que pasa es que hay muchas cosas detrás de la muerte, dependiendo de cómo la hayan criado a ustedes, a la religión a la que pertenece, la ciudad o el municipio o el país donde nace. Todo depende. Hay gente que es mucho más liberal en este sentido, hay mucha gente que es más apegada, hay religiones que lo toman de una manera no tan apocalíptica. Sí. En fin, son muchas las opiniones, todas las cabezas son un mundo diferente y es lo que vamos a tratar de descubrir, lo que vamos a tratar de hablar y lo que vamos a tratar de entender, porque es que si hay algo difícil de entender en la vida, es la muerte. Y es que en muchas ocasiones no solamente nos vamos a un nivel de tristeza, sino que sabemos y estamos seguros que cuando sufren alguna enfermedad están pasando a una mejor vida, se dice, ¿no? Están mucho más tranquilos, pero poco a poco vamos descubriendo qué nivel de tranquilidad puede tener esa persona que pasó a mejor vida. Eso sí, es verdad, señores. Vamos entonces a ponerlos en contexto y vamos a entrar con una nota que ya tenemos preparada. Todo el equipo periodístico está listo para que tomemos este tema de la manera más respetuosa y sobre todo con una opinión muy objetiva. Ahí está la nota y ya regresamos. El concepto de muerte ha variado a lo largo de la historia. En la antigüedad se consideraba que la muerte, como evento, tenía lugar cuando el corazón dejaba de latir y el ser vivo ya no respiraba. Con el avance de la ciencia, la muerte pasó a entenderse como un proceso que a partir de un cierto momento se vuelve irreversible. Pero más allá de la ciencia y la biología, existe una concepción social y religiosa sobre la muerte. Se suele considerar a la muerte como la separación del cuerpo y el alma. Por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física, pero no de la existencia. En definitiva, la muerte es una etapa común en el ser humano, pero para algunas religiones, la muerte tiene un significado determinado. Para nosotros los católicos, la muerte significa como el paso hacia Dios. Anteriormente se hablaba de la Pascua en la cultura judía, que es el paso de Dios en medio de la historia del hombre. Y ahora nosotros no vemos a la muerte como la última situación que vive el hombre, ni como la última situación, ¿cierto? Sino que nosotros vemos a la muerte como la experiencia de dar nuestro paso hacia Dios para encontrarnos con Él. Antiguamente se hablaba de que los muertos iban a un lugar llamado el Cheol. Nosotros ahora, desde que Jesucristo venció la muerte, sabemos que al vencerla y resucitar, sube al Padre y a nosotros nos hace también partícipes de esa experiencia. Lo primero es entender que la muerte hace parte de la vida misma, es decir, es una ley natural a la que todos, en un momento determinado, llegaremos a ser partícipes de ella. Y entendiendo que el fin de nuestra vida es acercarnos a Dios, superar nuestras debilidades, errores, todo conflicto humano, para estar más cerca de Dios, pues entendemos que la vida es lo que nos va a ayudar a nosotros para que cuando ese momento que a todos nos llegará, que es el momento de la muerte, podamos estar, digamos, bien delante de Dios. Y de esa manera, pues la muerte no es el fin, sino que para el pueblo cristiano la muerte es un paso más hacia una vida nueva, hacia una vida mejor. Para nosotros, la comunidad de Krishna, la muerte es el cambio de cuerpo, es buscar otro cuerpo para seguir existiendo, porque somos eternos. La muerte es un estado de conciencia, realmente, es el cambio de cuerpo. Los elementos que constituyen este cuerpo son tierra, agua, fuego, aire y eté. Y esos elementos se desgregan y el alma queda sin cuerpo. Cuando el final de la vida se acerca, cada persona reacciona de forma diferente y vive su propia experiencia de manera única. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!